Los mexicanos, pero a la de 3. ¡El genio los mexicanos! ¡Ale! ¡Qué chingada! Si yo siente la alegría, ahí hay dos volanos mexicanos, al mexicano, al mexicano, al mexicano. De varias partes se ven, hijo. ¿De qué parte vienen? ¡Eh! Ahí voy, que otro mexicanita con mi hijita, mi vieja. A la vez que me está gritando, mi vieja. ¡Vale, al mexicanos, que escala! ¿Por qué van a Toluca? ¡Toluca! ¿Toluca, qué más? ¡Eh! ¡Toluca! Para los enemigos de César, por favor decir, chicos Plus, lejos de Asper. ¡Toluca! ¡Toluca! ¿Otra vez ustedes van a salir de su PT, churritas, la bella, churrera buena? Para mis primos, ya de nuevo, para Nayour, para Chile, para Lalo, toda la noche para Nayour. ¡Vamos a adivisos, ya para la lupia rica, me dan por el líder! ¡Súper T! ¡Pare! ¡Y escuchas! ¡Batería, batería! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pare! ¡Pare! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia boca! ¡Cumbia! ¡Cumbia pogas! ¡Cumbia! 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 Y este es el capítulo por el grupo del club Que están en moda Y el que no levanta las manos que no se cayó y ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Ah, mira! ¡Ya hay una chica! ¡Saluditos para Tereli! ¡Para Tereli! ¡Para Tereli! ¡Dónde están todos los de Choluna! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!